Muy buenas tardes amigos del mundo, querida familia, les habla Goura Prendas, desde Sudamérica, Lima, Perú, otra mi tienda, mi tienda Casa Sándalo, que es una expansión del Siva Sanga, se llama Goura Mandir, un centro piloto para la formación y la educación de la conciencia. Hoy tengo un programa extraordinario, pues hoy está cumpliendo años mi segunda hija, hoy cumple nueve años, ella nació un 12 de marzo del 2013, hoy cumple nueve años y quería hacerle un homenaje a ella, en verdad, esto no lo había hecho con alguien más de la familia y me nació estando acá en la tienda, meditando mucho en ella, en mi esposa, en mi hija mayor, en mi nieta, y dije, voy a hacerle un homenaje y quería compartir parte de mi horario del almuerzo, que es dos o tres, quería compartir unos 15 o 20 minutos para hablar acerca de ella, a mi familia inmediata y a mi familia en general, a mis familiares, tanto todos mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados y mi suegra, ¿no?, la mamá y mi esposa. Entonces, este, nuestra hija se llama Darshani Priya, el nombre lo voy a traducir, Darshani viene del prefijo de la palabra Darshan, Darshan significa cuando uno toma Darshan, cuando uno toma purificación, cuando uno se ilumina frente a un altar, cuando uno está en una iglesia, un templo, un narra, o cuando uno está en presencia del maestro ritual del sábado del yogi, eso se llama Darshani, uno está tomando Darshani, se está purificando, se está iluminando, y para que sea el prefijo femenino, se le puso Darshani, y Priya es un segundo nombre, que también lo lleva en su nombre espiritual mi esposa, mi esposa se llama Siamma Priya, y Priya significa hermosa. Entonces, la conjunción del nombre Darshani Priya quiere decir la más hermosa purificación o la más hermosa iluminación de Siamma Priya, de su madre. Ese es el nombre que tiene mi hija menor. Asimismo, mi hija mayor se llama Alma Luz, el nombre de Pilas de mi esposa es Luz Soledad. Entonces yo le puse a mi hija mayor, le puse Alma Luz, el alma de luz, el alma de su mamá, o la luz del alma. O sea, la luz de alma, ¿no? O sea, siempre me gustó poner los nombres, en este caso, mis hijas, a favor siempre mi esposa, porque siento que a ellas pertenecen. Yo soy el papá perfecto, pero siento que ellas pertenecen, ella es la fuente, ella es un instrumento de traer vida a este mundo, y ellas las ha engendrado y las ha traído a la vida. Y siento que la relación es muy íntima entre Alma Luz y Darshani Priya con su mamá. Entonces, hoy ella cumple 12 años, pero imagínense, de hace un año, de hace un año, decía, papá, papá, ¿cuándo es mi cumpleaños? Darshani, ayer nomás ha sido tu cumpleaños, ayer ha cumplido 8 años. Sí, sí, pero ¿cuándo? Bueno, el otro año, el otro de marzo, el 12 de marzo. Ah, ya papá, porque yo quiero hacer esto y aquello. Tenía muchos planes. Y bueno, y cierto es que ella, a la edad de 6 para 7 años, la íbamos a la India. Ella cumplía años como hoy, ¿no? 12 de marzo. Entonces, el 2020, sin pensar que el mundo se iba a poner en pandemia, nos fuimos a la India saliendo el 8 de febrero del 2020, realizando el 5 de marzo. Pero este viaje fue muy lindo. Fuimos vía Panamá, un día, 4 días, 3 noches vía Estambul, Turquía, y 21 días en la India. Siempre los viajes son lindos, son nutritivos, son llenos de aprendizajes, dan otras experiencias, pero para mi hija era la novedad, ¿no? Primeramente no había conocido el aeropuerto, segundo subiese un avión, impensable para ir a estar en Panamá, todo un día una cosa muy bonita, viajamos en una familia, los tres, porque este día viajamos los tres, mi hija, la mayor, se quedó a cargo de las tiendas, de la casa, de su propia hija, también de mi nieta, ¿no? Entonces, de ahí viajamos a Turquía, que era un país que lo conocibamos recibe, con mucho más razón mi hija, la menor, pasamos muy lindo estos momentos, le mostramos N fotos, y de ahí pasamos a la India. Regresábamos a la India 4 y 7 años, ya que estábamos acostumbrados ya a la India 2 veces al año, pero como Darsha Nipriya, para que sepan, nació después de 17 años, perdón, después de 18 años Darsha Nipriya, ¿no? Mi hija, la mayor, tenía 18 años y Darsha Nipriya nace después de 18 años. Entonces, en el momento del embarazo, el parque, el crecimiento, dejamos ir a la India, más o menos eso pasó 7 años, y regresamos a la India ya con nuestra segunda hija, como lo digo, de 9 años, de 6 para 7 años. Entonces, ella conoció la India, sobre todo conoció a Brindavan. Brindavan es una aldea que está dentro de la jurisdicción del distrito de Matura, y de Matura a Delhi, más o menos estamos a 3 horas y media en carro particular. Nosotros llegamos a India un jueves 13 de febrero, estuvimos jueves 14 de febrero celebrando el Día de la Amistad y el Amor, y el sábado 15 a las 5 de la mañana tuvimos un taxi contratado en el hotel que nos llevaba a Brindavan, como la Guiaica, 3 horas y media. Llegamos como las 8 y media, nos alistamos, y llegamos al templo, al Mungir Rai Mandir, al templo de nuestro maestro ritual, de Bacti Vedanta, Sao Maraj. Entonces, llegamos a Mungir Mandir, y después de dejar la maleta en el cuarto, fuimos a saludar a Sao Maraj, que no lo habíamos después de 7 años, y a nuestra hija no la conocía, o tal vez sí la conoció, pero la conoció cuando era muy chiquitita, de repente, tenía unos 3 mesesitos. Quiere decir que Sao Maraj casi no se acordaba mucho, nada, y claro, que se puede pensar de Darshani, 3 mesesitos, sí, él vino, la última vez al Perú vino, cuando Darshani había tenido unos 3 meses de edad. Lo cierto es que, que llegamos a Brindavan, llegamos a Mungir Mandir, y fuimos a saludar a nuestro maestro ritual, en Subayarcuti, donde él hace su meditación, donde él tiene su meditación para descansar, y ahí pronunciamos su nombre, nos saludamos todos, un saludo muy fraternal, de muchos sentimientos, nos conmovió, hubo una lágrima, fue una cosa muy linda, le encuentro, y ahí fue que le presentamos al maestro ritual, a Darshani Priya, él le dio sus bendiciones, y todos los devotos que estaban ahí alrededor, como devotos nativos de Brindavan, Brayabasis, como una legión de devotos de Japón, una pequeña legión de China, una legión grande de Europa, lo que seguían viniendo día tras día, una legión de norteamericanos, y así, Darshani fue muy bendecida, llegando a la tierra sagrada de la India, y nosotros muy felices como padres, porque ya habíamos llevado a nuestra hija la mayor, la llevamos en dos oportunidades a la India, una cuando ella estaba por cumplir los 15 años, en ese mismo año, de 14 años para 15, ya regresando le hicimos a su quinceñero, pero la llevamos a la India, para que conozca el lugar sagrado de la India, para que conozca sus raíces, para que conozca todo, ya en vivo, y la llevamos en el 2011, y en el 2012, dos años seguidos la llevamos a Almaluz, esta vez nos tocó llevarla a Darshani, y claro, y era porque también siete años habíamos dejado ir a la India, pero fue algo muy lindo, regreso al nacimiento de Darshani, Darshani nació como Almaluz, una niña muy deseada, muy esperada, en la diferencia con Almaluz, en Darshani sí se pudo programar el nacimiento, porque mi esposa habló con el pandita, el sacerdote de la Comunidad Indú, acá en Perú, y le dio más o menos los días, y las horas se me acuerdo, podía no ser Darshani, inclusive le dio la primera letra, la primera letra como inicial, para que busquemos su nombre, entonces Darshani nació el 12 de marzo, que estaba programado, era a partir de las 12 del día, hasta la 1 y 45, más o menos en ese laxo podía nacer, y la doctora Amelia Larroza, una ginecóloga de nombre, muy muy buena, una doctora muy humana, nos conoce ya mucho tiempo, y entonces mi esposa se sentía muy, muy tranquila, muy segura, que la doctora la fue a atender, fue a atender su parto, y le explicó, le explicamos, cómo quería que sea su parto, porque ese parto fue por cesárea, y no había otra manera, que no sea por cesárea, entonces le dijimos acerca del pandita, que tenía que ser el 12 de marzo, que tenía que ser entre las 12 del día, y un 45 de la tarde, lo cierto que empezó, la intervención de la cesárea, a las 12 del día, y Darshani nació algo de 12 y 26, por ahí, la precisión la tiene mi esposa, entonces ahí nació Darshani, a las 3 horas, se la dieron a mi esposa, yo antes me había ido a, a las camas, a esta sección de, donde están incubando, los neonatos, los que han nacido recién, y me dejaron entrar, y yo me perdía, en esas incubadoras, me perdía, donde estaba mi hija, y yo buscaba, como el colorcito, de repente, parecido al mío, o semejante al mío, o muy cercano al mío, y no había, había puras niñitas, todas blanquitas, coloraditas, rosaditas, coloraditas, y en eso, me decía, ¿dónde está? pero me he dicho que acá está, y yo miraba, miraba, y en eso levanto la mirada, en las 5 horas, y me descubrí que tenía una tarjeta, donde ya tenía el nombre de la niña, como la pedo, y en eso, había una vez que dice, Darshani Prilla, y a mí, no puede ser, y la otra blanquita, coloradita, rojita, pero si un camaroncito, y no, y salió más a la raza de mi esposa, y me acuerdo que su pelo, delgadito, y estaba así, como paradito, y como, volteaba por un lado, entonces la miré, y ahí me alegré mucho, este, le saqué una foto, y de ahí me fui a, de ahí me fui a, de ahí me fui a, a presentarse, a la foto, a la foto, le fui a presentar la foto a mi esposa, entonces le dije, acá está, y ya, pues a las tres horas, te la trajero, y lo normal, pues que al rato, se la dan para que le de la cara, y al rato, la chanita, de una manera natural, como todo niño, buscó el besón de la mamá, y comenzó a succionar, pero, ella tenía mucha dificultad, para succionar, porque se dormía, succionó un poquito, se dormía, hasta que me dijo, no, yo no voy a ayudar, la voy a estimular, entonces le decía, así como se dice, porque en la quejada, debajo del labio inferior, y después me dijo, ¿sabes qué se llama para completar, vaya a comprar un biberón, y la que su esposa, va sacando leche materna, y le vamos a dar, y así fue, y así fue que, el cáncer comenzó, a existir en este mundo, vino, ese 12 de marzo, pasando a mediodía, y hoy ya está cumpliendo nueve años, en este momento, se encuentra con mi esposa, mi hija mayor, Alvaruz, y mi nieta, Isabelén, ya en la noche, nos vamos a encontrar para cenar, y yo ya estoy, como a un minuto, que termine esta pequeña grabación, pero este es un homenaje, para ti hija querida, yo te quiero mucho, como quiero a tu hermana, Alma Luz, como quiero, a tu sobrina, mi nieta, a Isabelán, y que son amores distintos, como también quiero, y a tu mamá, pero te tengo un amor, muy especial, eres una niña muy buena, muy sensible, muy amorosa, te veo muy inteligente, muy aguda, y sé que, vas a ser muy grande, tienes muchas cualidades, no solo, para continuar con el comercio, el negocio, tus padres, sino que también te veo, bien inclinada al arte, como tú mismo, lo estás diciendo, lo estás manifestando, pero, también te veo cualidades, en las matemáticas, como también, en la lectura, que te han calificado, en el colegio, pues hijita, que otro ha sido lo mejor, hemos tomado, eso hay uno juntos, ahora nos separamos un poquito, va a venir al trabajo, sé que estás con tu mamá, tu hermana, y con tu sobrina, y sé que a las seis de la tarde, nos vamos a volver a encontrar, y la vamos a mostrar bien, un abrazo al corazón, darse en el frío, te quiero, te quiero con todo mi corazón, y les felicito, y les agradezco, a todos mis hermanos, puñados, compuñadas, que han salido a llamar, mandar mensajes de amor, y saludos a nuestra hija, en su cumpleaños, un abrazo de corazón, cuídate mucho, ahí nos vemos en la tarde, gracias.